Buenos días, estamos continuando en el libro de San Juan, capítulo 4. Hoy vamos a leer del verso 42 al 54. Espíritu Santo, te pedimos hoy que nos enseñes y ayudes a obedecer. Todo para la honra del precioso nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias a San Juan, capítulo 4, versículo 42. Jesús recibe honra de los samaritanos, pero cuando llega a su tierra de Galilea, no le dan honra. Vamos a empezar con una conversación entre los samaritanos, con la mujer samaritana que los llevó con Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús es recibido como el Salvador del mundo por los samaritanos, pero en su propia tierra, los de Galilea solamente lo reciben como un trabajador milagroso o un genio mágico. 43. Dios, dos días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Galilea era la tierra de Jesús. 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. 45. Jesús es rey de reyes, señor de señores, y quiere una relación personal con cada uno. 45. Nos tenemos que preguntar, ¿realmente honramos a Jesús o no más buscamos a Jesús cuando nos conviene? 45. En San Lucas 6, 46, Jesús pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? 45. En San Juan 14, 15, Jesús declara, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. 45. Ignorar las palabras de Jesús no es honrar a Jesús. 45. Honrar y amar a Jesús se expresa obedeciendo a Jesús, y no solamente cuando nos conviene. 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, 46. Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. 46. Si están, se están refiriendo a la boda donde convirtió agua a vino. 47. Los de Galilea recibieron a Jesús, pero no lo recibieron como el Salvador del mundo, así como lo habían recibido los samaritanos. 47. Ellos solamente querían ver una exhibición de milagros. 46. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. 47. Y había en Capurnaum un oficial del rey, cuyo estaba enfermo. 48. Había un oficial que su hijo estaba enfermo. 49. Este oficial tenía dinero, un título y posición, pero con eso no podía hacer nada, ni ayudar a su hijo. 47. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase, que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeres. 48. Siempre había multitudes de gente que se juntaban alrededor de Jesús, y Jesús les dijo, solamente creen por las señales y milagros que han visto. 49. Los samaritanos no necesitaban un milagro para creer, pero en su tierra de Galilea vieron milagros y todavía no creían. 49. El oficial del rey era un hombre de importancia y se acercó a Jesús con desesperación y humildad. 50. Jesús hizo tiempo para escuchar el oficial porque Jesús hace tiempo para todos. 50. Nos escucha y está lleno de compasión y amor. 50. Jesús llega al nivel necesario para tener una relación con nosotros. 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muriera. 50. Este hombre estaba desesperado y persistente, preguntándole a Jesús que llegara a su casa a sanar a su hijo. 51. En circunstancias normales, este oficial nunca se acercaría a Jesús, pero su situación fue lo que lo trajo con Jesús. 51. A veces no es hasta que tengamos una situación de desesperación que llegamos a reconocer nuestra necesidad para Dios. 52. San Mateo 5.45 nos dice, Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos y injustos. 53. Aquí vemos que todos pasamos por pruebas, no importa que seamos buenos o malos, ricos o pobres. 54. La pregunta es, en tiempos de pruebas, ¿dónde corremos? ¿Le corremos a Jesús o a otro lado? 55. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. 56. El hombre creyó antes de ver a su hijo sanado. 57. ¿Tenemos nosotros que ver para creer o podemos creer antes de ver? 57. El hombre se fue sin ver prueba que su hijo estaba mejor. 58. El hombre solamente se detuvo a la palabra de Jesús. 58. Romanos 10.17 nos dice que la fe viene en oír la palabra. 59. Hebreos 11 nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. 59. La visión de fe es más que la visión del 20-20. La fe mira lo que el ojo natural no puede. 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron y recibirle y le dijeron, 52. Cuando ya él se vean nuevas diciendo, tu hijo vive. 59. Llegando, el oficial recibió muy buenas noticias que su hijo estaba vivo. 60. ¿Qué hubiera pasado si por orgullo no le hubiera rogado a Jesús? 61. A veces el orgullo detiene algunas personas en acercarse y recibir a Jesús. 52. 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? 53. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. 54. Y creyó él con toda su casa. 54. La palabra de Dios sana. Cuando Jesús habla, enfermedades obedecen. 55. El hijo fue sanado físicamente, pero el milagro mucho más grande fue que toda su familia se sanó espiritualmente y se salvó. 55. A veces nos enfocamos mucho en las enfermedades físicas y negamos las enfermedades espirituales. 55. Todos en su casa siguieron su ejemplo y pusieron su fe en Jesús. 56. Es necesario ser ejemplo y guiar nuestras familias que pongan su fe en Jesús y sean sanados espiritualmente. 56. Si nosotros tomamos el primer paso con el tiempo, nuestra familia va a seguir. 57. Hay que no desanimarnos y tenemos que seguir orando que toda nuestra familia pongan su fe en Jesús y que sean salvos. 57. En San Lucas 8.3, menciona la esposa del oficial Chusa. 57. Posiblemente es la esposa de ese oficial y por agradecimiento ayudaba con finanzas y servía a Jesús. 58. Por agradecimiento servimos y apoyamos el trabajo de Jesús. 58. Cualquier iglesia que vayamos deberemos apoyar el trabajo de Jesús. 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue 59. De Judea a Galilea. 59. Podemos estar vivos físicamente, pero sin Jesús estamos todos muertos espiritualmente. 60. Jesús vino a darnos vida. 61. Reciban a Jesús y oren conmigo. 61. Señor, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. 62. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que muriste en la cruz por todos mis pecados. 62. Y resucitaste el tercer día. 63. Me arrepiento hoy de todos mis pecados y te recibo como mi rey y salvador. 63. Lávame con tu sangre y lléname de tu Espíritu Santo. 64. En el precioso nombre de Jesús. Amén. 64. El Cielo de la 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 Cielo Gracias.